El entrenador de Marcelles Gymnastic Club de gimnasia aeróbica y de la selección de México, José Román González Aburto, destacó la importancia de asistir a dos eventos de calidad, el mundial con 12 elementos y con 12 en el Panamericano en Panamá en el mes de noviembre. Es un evento internacional, bueno son dos eventos, el primer evento es en Italia, es el campeonato del mundo de grupos de edad y el campeonato del mundo, tenemos a Fernanda Martínez Cabrera, ella va representando a México y al club y al estado en la categoría de age group y tenemos también a David Montaño Meléndez, él va en individual varonil, es universitario, es UV y él va en la categoría senior en el campeonato del mundo también en Italia. Con más de cuatro eventos de corte del orbe a los que ha asistido González Aburto destacó la importancia de asistir al mundial en tierras italianas con elementos que defenderán los colores de Jalapa, Veracruz y México. Vamos al evento más difícil, más complicado que tenemos, se van los mejores exponentes de los diferentes continentes y bueno la verdad es que tenemos muchas expectativas, esperamos mejorar la nota y bueno todos soñamos con una final, esperemos que se dé. González Aburto asistirá al frente de la selección de nuestro país que estará en el campeonato del mundo a celebrarse del 17 al 30 de septiembre con Fernanda Martínez Cabrera y David Montaño Méndez, mientras que después estarán en el campeonato panamericano del 11 al 14 de noviembre en Panamá con 12 elementos. Para RTV Más Deportes en Cámara, Miguel González informó Carlos Serrano Bazán. ¡Gracias!